Su queñache Dios le echar el ángel idealmente en esta tarde La iglesia traqueque a gracia a Dios por todos los favores de Dios Ahora que te siga más a la chapalca y te gracias Pagarte no puedo, mi vida Señor Y adoro Jesús, mientras vida me doy Pagarte no puedo, mi vida Señor Y adoro Jesús No tengo nada Señor Solamente mi ser Como prendas Señor Tómala por favor No tengo nada Señor Como prendas Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Y adoro Jesús, mientras vida me doy Pagarte no puedo, mi vida Señor Que adoro Jesús Hoy en la mañana como las cuatro de la mañana Iba en el camino manejando Cuando vi a medio a carretera Estaba un hombre tirado Pagarte no puedo, mi vida Señor Y adoro Jesús 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 Tuvo que salir de su casa llorando Dejando un abrazo a la esposa, a sus padres, a sus hijos Sin pensar que él espera en el camino Sin pensar que camino le espera Muchos logran llegar y muchos se quedan a medio camino Por eso si la familia Gracias en Estados Unidos Dios ya sube Disfrutar las bendiciones de Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias Gracias Cristo Gracias Cristo Quedas y levantas tu voz Y del Señor Gracias 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 Gracias, Cristo Gracias Gracias Levantemos manos de señal de gratitud Gracias Gracias Que te siembra lugar Unos minutos más Unos minutos más Ya vamos a terminar Pero antes de terminar Irte a Dios, gracias Antes de terminar Irte a Dios, Dios, Adán La gata con la cámara Arte a Dios, Dios, Adán La gata con la cámara La gata con la cámara La que esconde cabaza de la chabalca y el chico le cribojaba La que hablo un buen y macho en la presencia Solo Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Yo no sé cuánto tiempo has esperado de una obra, un milagro Yo no sé cuánto tiempo llevas orando, llevas pidiendo a Dios Señor Yo no sé cuánto tiempo llevas orando a Dios Porque aquí no sé cuento que no tiene Quo quiero Toda la人 Toda la gente Toda la gente Toda la gente Toda la gente No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!